¡Hey muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que de hecho ahora ha vuelto la operación de... creo que se llamaba ataque relámpago Esa no era la ataque relámpago, era la resistencia creo, la operación que tocaba ahora También teníamos las misiones, teníamos el campo de tiro Unas cuantas cosillas, ¿no? El cuartel general por supuesto Que también está bien como zona social para ver a la gente y tal Hay mucha gente aquí con la parca, pero bueno Y es que como os iba diciendo en el Black Ops 4 con el Black Ops Pass Y cuando presentaron el juego dijeron que iba a ser el juego con más contenido en plan periódicamente Que ha habido en la historia de Call of Duty Y me estás diciendo que está siendo superado por World War 2 Que salió un mes más tarde, que tenía muchísimo, vamos, una mierda de contenido de serie Aunque luego el juego como se es mejoró un montón Sobre todo creo que fue a partir de abril o algo así Cuando salió el segundo VLC, fue cuando pegó un poco más el bombazo el juego Cuando se hizo en plan más popular y cuando había un montón de contenido Aunque ya era un poco tarde Y el Black Ops 4, que prometieron lo del Black Ops Pass, que no sé qué y no sé cuántos Es que, mira, lo voy a enseñar rápidamente, no es mentira, ¿vale? A ver, en primer lugar tenemos el intendente con los suministros, ¿vale? Que ahora está el evento, con lo cual está este señor Pero bueno, tenemos los suministros y tal Las colecciones, que actualmente, como os digo, estaba la Overlord Que está siempre Asiel Invernal, que ya terminó Pero esta ya había sido Y teníamos la B Resistencia, ¿vale? Y la siguiente era el Ataque Relámpago Que si no me equivoco salía con el segundo DLC Entonces, aquí ya de primeras, en el Asiel Invernal Tenemos la Sten, la GPMG, la Gewer y el Piolet Cuatro armas nuevas, ¿vale? Eso fue en un mes de juego Y a estas alturas, recordad que este juego tiene un mes menos de vida Que actualmente en esta época el Black Ops 4 Resistencia con dos set de armas El primero vinieron la Orso, la Volk o Boston Gaba O como se llame Y la Enfield, ¿vale? Que es una pistola No, perdón, la 9 milímetros Y en la segunda Tandal de una semana, semana y media Vinieron el Enfield y el Reef Revolver Que son los dos revólveres Y aparte del cuchillo de combate Y alguna cosilla más creo que había por ahí Pero bueno, en definitiva eso Que es que a estas alturas ya había prácticamente el doble O casi el triple de armas nuevas Que en el Black Ops 4 En un juego que ha salido un mes más tarde Había dos operaciones Había ya un DLC Y con más mapas ese DLC Que el que ya hay ahora mismo en Black Ops 4 Entonces es raro Luego aparte está el tema de los contratos Que te puedes comprar, por ejemplo, armas nuevas, ¿vale? El PTRS, que es una arma nueva Que ha salido más adelante Se puede comprar Bueno, compras el contrato Y tienes que hacer un desafío Que son 50 bajas con un fusil de precisión en una hora Es fácil, ¿vale? Tú te das los créditos Y tienes el arma nueva Sin ningún tipo de problema Sin viciar demasiado, ¿no? Es lo bueno en este caso de este juego Y luego aparte de eso Como os digo Para conseguir créditos y tal Pues podéis abrir suministros Para conseguir repetidos Y también está otra cosa Que le hace falta a Black Ops 4 Que os lo comenté Que es el tema de las misiones, ¿vale? Contratos o como que... Bueno, vamos a decir desafíos, ¿no? Que incluso te regalaban, como veis Modelos épicos Y a veces heroicos de armas Una misión que es 30 bajas con carga de bayoneta Que no es del todo difícil Lo coges y además lo tienes absolutamente para siempre Tienes orden especial Que te dan sobornos Tienes las... Vamos a decir, las órdenes semanales Órdenes diarias Es decir, esto mantenía muy, muy vivo el juego, ¿vale? Aunque no lo creáis La gente que jugaba Aunque no sabía mucho en YouTube Se jugaba muchísimo por este tema, ¿vale? Por el tema de los contratos Y por el tema de los desafíos Aparte, pues tenemos el campo de tiro, ¿vale? Que si queréis podemos ir Tenemos lo del correo Que dan bonificaciones No sé, la verdad es que a este juego Si que le faltaba bastante contenido de inicio Pero luego ha acabado siendo un juego Que sinceramente está bastante bien Aquí tenéis la ball Que vamos a jugar con ella, ¿vale? En el live Que es muy, muy buena Aunque la nerfearon Pero salió en esta operación En el primer DLC Y nada, eso pues en definitiva Es que ya os digo Lo que le pasó a este juego Que lo criticamos el año pasado Básicamente Fue que el tema de las divisiones Que lo tenemos por aquí Si queréis verlo, ¿vale? En el soldado Las divisiones estaban súper limitadas Ya sabéis, salieron dos divisiones nuevas Con el paso del tiempo Pusieron para meter un montón de combinaciones Más respecto al inicio del juego Así que si compartes el juego Y os decepciono de primeras He de reconocer Que si tenéis todavía por ahí El World War 2 Y queréis hacer alguna partida Pues la verdad es que ahora mismo El juego tiene muchas posibilidades En cuanto a creación de clases Cosa que antes no pasaba Ya que lo criticamos Como os digo en un vídeo Y tiene divisiones nuevas Un montón de armas nuevas O sea, dentro de lo que cabe A mí Cómo fueron metiendo el contenido En el World War 2 Me gustó ¿Cómo lo están haciendo de momento En el Black Ops 4? No me convence del todo La idea es buena Pero hay muy poco contenido nuevo Entonces tienen que ponerse las pilas Como os digo Y reflejarse más en el Elshammer De cómo lo fueron haciendo Desde más o menos esta fecha Que empezaron a meter un montón de cosas Y a cambiar el juego completamente Sin contar evidentemente Con los mapas que regalaron Y mirar todos los modos de juego De pasatiempo O de esto hablamos justamente Un vídeo de ayer Tenemos por aquí infectado Combate aéreo Que es una pelea de aviones Tenemos caza de accesorios Que es Prop Hunt Juego de armas Cuartel General 24-7 Y esto ya sabéis Que va cambiando prácticamente Cada cierto tiempo Así que no está nada mal Entonces Creo que hay diferencia Así que es verdad Que estamos comparando un juego Que está Vamos a decir ahora Finalizado su época Aunque siguen metiendo cosillas Como veis El evento de resistencia de nuevo y tal Y luego también El Black Ops 4 Que ha salido hace 3-4 meses Pero claro Es que a estas alturas Como os digo Este juego tenía más contenido Así que nada Así que sí A por la partida Bueno bueno Point Duok No es mal mapa Para jugar con la ball Pero en este mapa Hay 6 que reinan las escopetas Con un poquito de fueguito Así que eso Eso jode bastante Como hay escopeta Me voy a cagar en todo Muy probablemente O sea Normalmente más de una Te sueles encontrar en este En este mapa Así que si veo que hay una escopeta André que jugar con más Con más cuidado Aunque este mapa me gusta mucho Porque Es pequeño Y dentro de lo que cabe Para ser este juego Un mapa tan pequeño Pues le da un poco de De vidilla ¿no? De alegría al cuerpo También os digo Que este mapa O sea en plan en general Mira justamente recién empezado Este juego No me gusta tanto En cuanto al gameplay O sea aunque me gusta Pero me gusta más El Black Ops 4 Porque El Black Ops 4 Es más dinámico Es más Puedes ir más a saco Te mueves mucho más rápido Enfrente vale Si Pasa que claro Desde aquí con la ball No voy a pegar ni un tiro Entonces ya os digo A mi personalmente Me gusta mucho más Este ese Está campeando Digo No puede ser que esté campeando Con el Snape Mira lo tío En el bunker metido ahí Bueno bunker En el agujero ese ¿Sabes? Del cráter digamos Del mortero Flipante lo de la gente A veces Ya os digo Lo malo de este juego Es El cómo juega la gente ¿Sabes? En plan Mira lo tío Otro quieto Y no es el mismo creo Creo que es otro Coño Me voy a quedar sin balas Vale Estaban tres ahí metidos Y creo que nacen ahí todavía Vale Voy a hacer una cosa Vamos a tirar la piña Y yo creo que No sé ir por este pasillo otra vez Porque es que Teniendo en cuenta Cómo estaban antes Sí de hecho siguen ahí Mi compañero está intentando pegarles Voy a intentar ir por aquí yo Están en el cráter Sí, sí Están ahí Al menos tengo esto Vale Aquí dentro hay un tío Están metiéndose una campeada rica rica ¿Eh? Uf Me la he jugado con la melee Y casi casi la liamos Están metiéndose una campeada rica rica ¿Eh? Como los viejos tiempos La verdad Vale Aquí estoy un poco encerrado Pero los tengo adelante Pero si cuelo la bomba bien Se puede liar Mira dónde están todos Pasa uno corriendo Así que voy detrás de él Ah, vale Pues nada He tirado la bomba así Medio rápido y tal Porque no quería que me matase Si me veían En este juego lo bueno Es que no hay niebla de guerra Con lo cual Si no te ven No te ven O sea, no sale en el minimap A lo que me refiero Entonces no van a buscarte Es que en el Black Ops 4 Si te escondes en Yo qué sé Para tirar una racha O lo que sea Y pasar por el lado tuyo Y no te ve Luego te va a ver en el minimap Y va a ir a por ti A lo que me refería Cracks Tengo miedo Contra esta gente, tío De encontrarme 80 ahí Esperándome Tengo mucho miedo, tío A ver, puedo ir por aquí O me voy a estar campeando también Es que no se mueven mucho, eh Mis compañeros Hay alguno que sí que se mueve Pero en general tampoco Vale, hemos pillado a este Está moviendo Ya veis, o sea La Volke es la polla, eh O sea, mata muy rápido Y dispara muy rápido ambas Ese tío no sé si va a venir Por arriba o por abajo Voy a apuntar aquí, vale Es que yo creo que no va a venir, eh Que está campeando Veo el punto ahí, ¿sabes? Pero no se acerca el punto Nada, están en el fondo del mapa ¿Y el otro? Porque había otro Si es que ya sabía yo Ya sabía yo Que esto no podía ser, eh Por aquí hay gente Bueno, no llevo stun Pensaba que tenía stun Buena Se me ha quedado marcado Están aquí, ¿no? Es que hay mucho humo, tío Y ahí dentro no me quiero meter Yo sabiendo que alguno Lleva escopeta de ellos Dentro del humo no me quiero meter No hay nadie, ¿no? Me parece escuchar algo Pero creo que no Me queda muy poco Para los paraquilistas Con lo cual voy a jugar con cabeza Voy detrás de este No me voy a ir por atrás, ¿no? Sí, siguen por ahí, eh Alguno En el cráter, ha dicho El callout, el compañero No son muy buenos los enemigos Pero son muy ratillas Mira, ahora los tengo detrás Vamos para allá, entonces Ya veis que en este juego Como os digo, no se puede jugar Tan tan a saco En la trinchera O sea, que a la derecha Aquí Vas con la escopeta Dope, eh Se han atrincherado En la trinchera XD Están ahí dentro Están ahí dentro Pero además varios Uno en cada esquina Así que a ver dónde podemos entrar Para poder pillarles Sin que nos revienten Que se os ha tomado la planta Están aquí dentro, eh Me acaban de disparar Uff Menos mal que ha fallado ¿Me han tirado algo? Sí, me han tirado una piña ¿Vas a sacar la pistola? ¡Mire ya! ¿Lo matas? ¿No? Ahí está, paracaidistas ¡Para caidistas, señores! Volvemos y paracaidistas Un poco raros, eh Bajo los restos del avión Bajo los restos del avión Toma, gran callout Racha de 15 No vea el Shoki Uy, ¿y este? ¿Qué cojones? ¿Y está aquí mi equipo? ¿De dónde ha salido este señor? Arriba tiene que haber gente Voy a recargar Si subes, ten cuidado, eh Yo te cubro esto Vale, buena A ver Madrita, bol Qué bien va, tío Para este mapa es que va genial Uy, qué susto me has dado, tío Es un paracaidista ¡Qué susto! Estos son como los bots, ¿vale? Y los mejoraron bastante Respecto a cómo ha salido el juego Voy a tirar esto Qué cojones A tomar por culo Estamos matando un montón, eh El avión en este mapa mola, tío Racha de 25, señores ¡Bomba, bomba! Madre mía, los paraderos están hinchando Hola, qué tal Buenas tardes, compañeros A ver, a ver, a este Va a ver, a este Va a ver, a este Va a ver, a este Por ahí Vamos para atrás, vamos para atrás ¡No! Creo que me he quedado uno de la nuclear, ¿no? O me he hecho la nuclear No estoy seguro He matado antes a alguien, ¿verdad? En la partida al principio No lo sé Sí, señores Lo he comprobado Efectivamente Me ha matado nada más empezar Sin matar a nadie Y hemos conseguido una racha de 30 seguidos Evidentemente no es el V2 Porque ha sido Algunas bajas con racha Pero es un feroz Barra medalla de nuclear Así que nada Volvemos con un pedazo de feroz Si no me han dejado esto en me gusta Favoritos Escribirse para más gente Adiós ¡Así que no te he gemido! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!